¿Qué es el partido del Vizquerre? Cada vez que hemos marcado gol nos han hecho el empate al de pocos minutos y eso nos ha generado un poquito de frustración que al final nos ha llevado a sufrir hasta el último minuto y llevarnos el resultado tan ajustado. La última jugada igual ha creado un poquito de polémica. ¿Cómo la has visto? Para mí, siendo sincero, ha sido penalti. Luego sí que es verdad que hemos tenido diferentes acciones de ese estilo que la árbitra ha pitado lo que ella ha visto. Y bueno, pues en esta sí a favor nuestro y ¿qué vamos a decir? Vale, parece que el equipo ha retomado el pulso a la competición. Después del batacazo, por decirlo de forma suave, ante el Añorga, ¿cómo ves al equipo de cara al futuro? Habéis ya jugado prácticamente con todos los equipos que están en las primeras posiciones. ¿Y cómo ves la segunda vuelta? Bueno, yo siempre digo y también se lo digo a ellas que al final esto se va a decidir en el último tercio. Resulta que casualidad en el último tercio jugamos entre las que están arriba y nosotros también. Así que habrá que ver cómo llegamos a después de Navidades y entonces se verá lo que pasa. Bueno, ahora estamos con Titu, entrenadora del Lein y Charizmendi, que nos deja las primeras impresiones tras su enfrentamiento ante el Vizquerre. Bueno, la verdad es que con esta última jugada nos vamos así con un poco cara de póker, pero analizando el partido en global yo creo que han sido un poquito más. Han hecho más ocasiones, han metido tres goles y la verdad es que han empujado mucho, por lo que están ahí arriba. Y sí, yo creo que el resultado puede llegar a ser justo, quitando esa última jugada que ha quedado ahí. O sea que en principio consideras que ha podido ser penalti, ¿no? Bueno, para mí, yo lo he visto clarísimo, lo he visto de lejos, lo he visto clarísimo. Pero bueno, se ha hecho el silencio en todo el campo, creo que ha sido bastante obvio. Pero bueno, que ha sido una jugada al final, podría haber supuesto si metes el empate, pero en general el partido yo creo que han sido un poquito superiores a nosotras. Vale, cambiando de tercio, primera temporada en la categoría, ¿qué valoración? ¿Cómo estás viendo el equipo? ¿Cómo se te está adaptando el equipo a la categoría? Pues nos estamos intentando adaptar a todo, porque primero hemos subido de categoría, pero además nos hemos juntado dos equipos. Entonces, bueno, pues las chavalas están empezando a conocer como quien dice y bueno, pues nos está costando un poquito coger la medida. El ritmo es un poquito más alto y bueno, pues en una categoría más alta supone pues un poquito más de, un pelín más de algo. Y bueno, en ello estamos buscando. Tampoco hemos tenido mucha suerte con lesiones y con cositas así, pero bueno, eso les pasa a todos los equipos, o sea que tampoco es una excusa. Tenemos una plantilla bastante amplia, lo que hay que coger es la medida, la categoría, ser un poquito más fuertes y bueno, pues intentar darle la vuelta a esto. La sensación que ha dado aquí ha sido que sois un equipo bastante bien trabajado y correoso, ¿eh? Hombre, la verdad es que nos están sobrando los últimos minutos, por eso te digo que lo que nos falta es eso, ¿no? Coger la medida a la categoría, porque en otros partidos también, tanto como el Tolosa con el líder como con el Arratia, el resultado se ve un poquito abultado, pero los goles nos están cayendo siempre en los últimos 10-15 minutos. Eso está suponiendo un lastre terrible para nosotras, pero si no, el equipo se le ve que está cogiendo el ritmo y se ve que está haciendo cosas bonitas, pero nos falta algo. Bueno, aspiraciones de aquí a final de temporada, ¿cuáles serían? Oh, y nosotras con mantenernos este año, con ir conociéndonos, hacer un bloque de estos dos equipos que teníamos de trabajar separados y mantener la categoría ya sería un éxito ya, para empezar sí. Vale, pues ir querido.